Os quiero presentar este pack de Ucla, compuesto por el colchón 7 Plus y el somier articulado Cronos. A día de hoy, Ucla es el mayor especialista de España en equipos de descanso articulables, colchones y somieres articulados. Esta combinación, colchón 7 Plus, látex 100% y somier articulado Cronos, es perfecta, a un precio muy competitivo y de gran calidad. El colchón 7 Plus látex 100% de Ucla es un colchón con cinco zonas diferenciadas de firmeza, de máxima transpirabilidad que se consigue gracias a un acolchado en fibra, desenfundable y lavable en casa, mediante un bloque pastilla de látex con canales de aireación de arriba a abajo, transversales de izquierda a derecha y con una pastilla que después de horneada y moldeada, se elimina su corteza para conseguir la mayor transpirabilidad del colchón. El somier articulado Cronos tiene cinco planos diferentes de articulación, según medidas y recomendaciones de inclinación de las normas europeas. Esta cama es espectacular. Su estructura es en madera maciza de 7 centímetros de alto por 2 centímetros de grueso, máxima robustez. Cuenta con 26 láminas de haya, de las cuales las seis centrales son dobles y cuentan con unos reguladores de firmeza que se adaptarán mejor al peso diferente de nuestros cuerpos. ¿Cómo cuidar este pack? Es muy sencillo. El colchón es igual por ambas caras, por lo que para que dure más tiempo lo ideal es que lo uses en sus cuatro posibles posiciones. Dale la vuelta cada dos meses y una de cada dos gíralo sobre sí mismo. La funda es desenfundable y lavable en casa. El mando y el motor del somier son de bajo consumo. Lo único que tendrás que hacer es cambiar la pila cuando ésta se acabe. Por lo demás, ponte en contacto con nosotros si tienes cualquier duda.